Nos encontramos hoy en la cárcel de la Victoria realizando una jornada médica en conjunto con otras instituciones, así como Isabel Valera, también Súperate y otros organismos como Los Capellanes, que se han unido para traer un aporte a todos los internos de la cárcel de la Victoria. ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Y cuánto paciente? ¿Este es el tercer paciente? El segundo. Después de los 40 años, todos los hombres deben hacer su evaluación urológica. Y eso deben acompañar de tres cosas fundamentales. La consulta médica, el examen de sangre que mayormente uno utiliza, la PCA, que es para saber si está inflamada la próstata, y el tacto rectal. Cuando tú vas a un operativo, tú vas a encontrar tres cosas. O diabetes, o hipertensión, o un cáncer. Y los cánceres más difíciles en un operativo, tú puedes detectarlos porque se conlleva una serie de analíticas, estudios, entre otras cosas. Una hipertensión no, una hipertensión tú le tomas la presión y ya tú puedes saber más o menos si él tiene un pico de arritmia o tiene un pico de presión alta y ya más o menos tú deduces que no es normal. Yo siempre digo que los operativos no son lugares adecuados para atender pacientes. Ni tampoco son los lugares con las condiciones para tú poder detectar alguna enfermedad. Pero, sin embargo, por la debilidad que tenemos en el sector salud, que mucha gente no tiene acceso a la salud, o hay deficiencia, o hay una complejidad para tú conseguir una consulta porque tal vez usted sí puede, pero mucha gente de escasos recursos no puede ni costear o transportarse a un lugar. Entonces, con este operativo médico lo que nos permite es, primero, detectar si tiene alguna enfermedad o no tiene. Segundo, concientizarlo, la importancia de cómo prevenir, porque las enfermedades crónicas se pueden prevenir, como la diabetes y la hipertensión. Y tercero, concientizarlo, darle su charla, decirle la importancia. Si ya tú tienes hipertensión, decirle cómo puedes prevenir. Yo cuando era pequeño, en mi infancia, siempre fue a una cárcel de los países con el doctor Cruz. ¿Cómo va todo aquí? Bien. Bien, ingresos. ¿Qué novedad tenemos? Hasta el momento no vengo. Ellos ya son médicos con mucha experiencia, con mucho... Y tienen ya la expertise de poder detectar cualquier condición que nosotros podamos captar aquí. ¿No? ¿Está bien, mi doctora? Mi querida directora, qué bueno que está aquí. Bueno, no son preventivos, son, por ejemplo, acetominofén, que si tiene alguna fiebre, le atacamos la fiebre. Si tiene algún dolor de barriga, le vamos a dolor de barriga. Si tiene una hipertensión, le vamos a atender su hipertensión, la diabetes. Y entre un sinnúmero de medicamentos que tenemos aquí. Y ahora, si ya el paciente amerita algo más allá y que de verdad sabemos que lo merite, buscamos la condición de tener una interacción con usted, señora directora, para poder traerle el medicamento o ver cómo lo podemos atender en la cruz y minial. Pero aquí mayormente tenemos las condiciones para atacar cualquier síntoma que presente el interno. Sin ningún tipo de problema. Con medicamentos muy buenos porque son laboratorios que son muy reconocidos a nivel internacional. ¿Y cómo le va con la emergencia aquí? ¿Bien? Aquí, por la cantidad interna que tenemos, es mínimo. ¿A nivel de necesidades? ¿En la emergencia? ¿Cuáles son? Bueno, la principal necesidad de que tenemos acá son los neutralizadores. Bueno, yo creo que ustedes mismos fue que nos donaron este aparato para tomar la presión. Sí, sí. Entonces, ya esa parte está cubierta. Tienen glucómetros para tomar filicemia. Sí, sí, sí. Material gastable, dígase gasa. Kit de estructura, medicamentos. Analgésicos para los dolores. ¿Te vamos a dejar algunos medicamentos hoy aquí? Te vamos a dejar algunos medicamentos que tenemos de analgésicos. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio estar aquí. Para el que no me conoce, yo soy el doctor Luis Cruz. Venimos acompañados de varias instituciones, que la intermediaria ha sido Isabel Valera. Gracias a la directora, que ha sido una anfitriona. Nos ha abierto los brazos para recibirnos y dar un tour de las realidades que ustedes están viviendo. También estamos acompañados de la subdirección de Súperate, de Amelia Zapata, con su equipo y con todo. Con los síndicos de aquí también. Bueno, venga, venga, venga. Gracias, síndico. Gracias. Se acaba de integrar el síndico de aquí. También a todos los capellanes, médicos, staff, a todo el equipo de Luis Cruz, de la Fundación Cruz y Minian, y a todos los staff y policías, que gracias a ellos puede ser posible que estemos aquí en el día de hoy. Señores, lo que estamos trayendo aquí es un operativo médico para que se puedan atender. Todos tenemos que tener derecho a la salud, como lo dice la ley. Y cada uno de ustedes tiene que tener ese derecho a la salud. Y es por eso que estamos aquí juntos, cada uno de ellos, integrados, para darles esa dignidad, esa calidad humanizada que ustedes se merecen. Y es por eso que tenemos médicos especialistas, como médicos internos, urólogos, cardiólogos, y entre otras especialidades, con sus medicamentos para que se puedan beneficiar. Y que no solamente eso, estaba hablando con la directora, que cualquier interno que necesite una atención médica más especializada o con una condición más específica, nosotros nos vamos a hacer responsables de la Cruz y Minian para atenderlo totalmente gratis, con una condición. Gracias. 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 Gracias.